¡Volvete! 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 ¡Vamos, vamos, Univerde! ¡Vamos a salir campeón! ¡Yo te llevo en el alma, escribe el corazón! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Ven, Univerde! ¡Ven, Univerde! ¡Ven, Univerde! ¡Ven, Univerde! ¡Ven, Univerde! Los hinchas del Atlético Bucaramanga tienen preparada una gran fiesta de color, alegría y pirotecnia para apoyar a Alonceno desde el pitazo inicial. Pues desde que empezaron los cuadrangulares y nosotros como Barra hemos estado sintonizados a que desde el principio vamos a ser campeones, la tenemos súper clara, este sábado va a ser una fiesta que estamos esperando de cualquier cantidad de años, de recordar todas las personas que nos han pegado los colores, que nos han enseñado a llegar al estadio, todos los viajes, todas las cosas maravillosas que hemos vivido por el Bucaramanga. Al son de papalleras y vallenatos, los hinchas esperan que el Bucaramanga cumpla su objetivo de ganarle al Santa Fe, ojalá por un amplio margen. Muchos tienen ahogada en su garganta ese grito de ver ganador al equipo en una final. En la tribuna vamos a estar vendiendo juegos pirotécnicos en todas las diferentes tribunas. Vamos con 15.000 botajuegos, vamos con bombas de humo, botes de humo y vamos con scroll. Entonces la fiesta tiene que ser total. Por favor a toda la hinchada del leopardo, lleve su bandera con su asa. Van a permitir que la entren por la tribuna. Incluso los adultos le transmiten la pasión y el amor por la camiseta al equipo a los más pequeños. Pegándole esta ilusión a ella, desde que nació siempre he estado con esta hinchada, con esta ilusión de ser campeón. Por su parte, el gobernador de Santander amplió la información acerca de las pantallas gigantes que se instalarán en todos los municipios de Santander. Ya he llamado a algunos, están muy motivados. Nosotros les vamos a dar el pin para que tengan la transmisión sin ningún problema de derechos de transmisión o derechos de autor de WinSport. Es decir que vamos a tener cubrimiento en los 87 municipios. Acá, de acuerdo a lo que me dice Inder Santander, lo tendremos en el Parque La Flora y en el Parque Santander. Y en ocho días vamos a habilitar el estadio para que la gente entre. Toda la logística la va a dar el Atlético Bucaramanga. Y vamos a poner seis pantallas para que puedan ver el partido y darle también esa fuerza. Que lleguen esos gritos hasta Bogotá para que obtengamos nuestra primera estrella. Todo está dado para que se viva una fiesta inolvidable en donde agunten las buenas jugadas, el apoyo incondicional, el orden, el respeto y sobre todo muchos goles. Pero eso sí, que favorezcan al Bucaramanga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!